No tiene final así Da vuelta al lugar Por nada el valor se va Ya déjalo ser Oh, mírate No hace falta saber por qué Si no hay una respuesta Que te pueda dar el gusto Oh, ya fue Se va otro día, sí ¿Qué pasa después? ¿Qué importa saber? Es bueno volver a ver Nacer sin saber Oh, mírate No hace falta saber por qué Si no hay una respuesta Que te pueda dar el gusto Oh, ya fue Oh, mírate, 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 mírate Oh, mírate, mírate, mírate No tiene caso resolver Lo que no ves Sí, 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 no No tiene caso resolver De lo que no ves Sí, 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 no Mírate, mírate, mírate Oh, mírate Oh, sí, 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 no Mírate, 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 sí, 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 no Sí